Arden los pasillos de América y todos están enfrentados contra todos. Hoy, en una nueva edición de Los Papeloneros, veremos los detalles de la cruel interna en el canal de Fitzroy. Luis Ventura vs Ángel Debrito y Marcelo Tinelli. Los chimenteros protagonizaron un fuerte cruce a causa de los Martín Fierro latinos. Resulta ser que el conductor de LAM afirmó a su mes que iba a ser el presentador de la premiación. A su vez, en la previa del certamen, dio la lista de ganadores de los galardones. Como era de esperarse, Ventura recogió el guante y realizó un largo descargo contra su compañero de canal, en donde señaló que Ángel no tenía visa para trabajar en Estados Unidos y además le dedicó una larga lista de reproches del pasado. Pero estoy caliente. ¡Upa! Eso me moviliza. ¿Con quién estás caliente? ¿Hay alguien con quien especialmente estés caliente, Ventura? Sí, con los conductores y columnistas de cabotaje que hablan de premios internacionales. Y vos decís, adherís a esta teoría que propone mi compañero Diego Esteves, que dice que la gente que más criticó es la gente que más ganas tuvo de ir al evento. O gente que estaba esperando contratos que no se les dio, entonces sangran por la herida. Mentirosos, porque han mentido mucho. La mejor prueba de la mentira es cuando Ángel Lebrito dice en su programa que va a ser el conductor de este... Y es mentira, porque no tenía la visa de trabajo y sabía él que no la tenía. Sí, Ventura, pero va a ser el conductor del marticero de la moda que también... Está bien, está bien, está muy bien. Lo veo ahora. Pero ¿por qué te pega tanto, entonces? Pregútenme a él. Pero ¿por qué sentís vos que te pega tanto? Me lo cruzo en los eventos, viene y me abraza. Y entonces... Pero ¿dónde qué hay? Hace un show en la tele. Por una parte del juego, el juego lo acepto. Pero hay un lugar donde ya deja de ser juego porque te entran a ofender, a lastimar y a mentir en algo. ¿Qué te molesta? Cuando miente. ¿Qué? ¿En qué mentieron? En concreto, aprovechá y desmentí. Puntualmente que yo destruí familias. ¿Qué familias? A ver qué familias. ¿Destruíste familias? ¿Quién dijo que destruíste familias? Perdón. Fernanda Iglesias en el programa de Mariano Chiale y el señor Angelito, Angelito de Brito. Fernanda Iglesias que se cansó de destruir parejas, familias y todo. Y en un programa donde destruyeron también muchas familias. Hay que repasar los archivos. Hasta acá. Y yo les voy a responder. Porque me están haciendo facturas de casos de los que yo fui acusado y fue sobreseído. ¿Qué tipo de denuncias? Teatriz Alomón. Que no llegaron. Sí, pero estoy sobreseído. No, para poner el nombre que otros no ponen. Sí, bárbaro. Y a ti, Salomón, y este canal lo sabe muy bien, sabe que la que llamó para venir fue ella que me llamó a mí. Le llamó a mí como me llamaba en algo que yo no quiero ni invocar. Hoy Jacobo Winograd lo dijo. Sí, lo dijo. ¿Quién a quién? Pero la justicia, ¿qué dijo? Yo le hice salvar un juicio perdido de 80 mil dólares. ¿Qué dijo la justicia, Luis? Sobreseído Ventura. Listo. Ya está. En este canal se lo habilita para que incluso pongan tela de juicio la continuidad de este programa. Es meterse con la fuente de trabajo de colegas y compañeros. Es meterse con el pan del otro. Ellos que no destruyen familia, que los cuidan. Vayan a preguntarle a Andrea Taboada qué opina del programa. Vayan a preguntarle. Y si no, un día te voy a contar la historia de Natacha Sky con el famoso video, Angelito, que vos lo sabés muy bien. Algún día voy a contar esa historia. Entonces los que destruyen familia habría que irlos a buscar. Pero ven tú. Y yo me la banco con Angelitos, Diablistos, lo que quieran. Por otro lado, Debrito no se quedó callado y le contestó con toda aventura. Tanto en sus redes sociales como en su programa. Negando categóricamente haber abrazado a su colega en una premiación. Y además mostró pruebas del contrato para la conducción del Martín Fierro. Así como la visa de trabajo de los Estados Unidos. Un problema y que hable todo lo que quiera. Andrea, después que lamentés a Natacha Hyde, que está muerta hace mucho tiempo. Natacha no entendí. Contá lo que quieras de Natacha Hyde. No sé, suena amenaza. Sí, por eso. Suena, parece que te voy a contar lo que quiera. Pero siempre amenaza con mostrar algo. Aparte vos eras muy amigo de Natacha. Aparte te involucran en un video. Te apreciaban mucho. Está a entender algo feo. Contalo. Pero contalo. Claro. Después tiene unos baches de información importantes. Como lo de Gran Hermano, o el programa de cable, o otras cosas. O el ADN de Luis Miguel, o el Maluma que no le va. Se confunde con BDB. Está haciendo toda una mezcla. Pero a ver, siempre los Martín Fierro, antes de Ventura, porque no los inventó Ventura, los Martín Fierro, siempre tuvieron este folclore. Que se critican los premios, se critica la organización, se critica quién gana. Diego Suárez, bla, bla, bla. Ataché algunos números. Lo del cheque. El contrato. Para este que soy yo, Angelito. Según dice que no me gusta Angelito. Tengo que crecer y no sé qué. Bla, bla, bla. Y por acá está la cifra también. Que es la que no arreglé. Y por eso no fui. No la voy a mostrar tampoco. No sé si es de buen gusto. Aunque a veces lo pierdo. Y el final del contrato. Un contrato larguísimo que hizo mi abogado. Y Diego lo evaluó, lo negoció. Y solo no llegamos a ningún acuerdo. No tengo ningún problema ni con Diego Suárez. Ni con Ventura. Ventura quiere hacer show todo el tiempo. Pero bueno, en el medio dice pelotudez. Sí, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? Se agarra con cosas personales que no están buenas. Y algunas que prefiero no mencionar acá en el programa. Porque lo dejan muy mal parado. Salieron al aire. Pueden ver el programa. Y en algunas cosas estuviste bastante miserable, Luis. Muy miserable. Porque esas cosas no se hacen. No se hacen. No es show. Hay cosas que no son show. A mí decímelo la tarima. Que no se llama la AM. Que programa de acá. Todas las pavadas esas, sí. Pero hay cosas en donde uno no debe meterse. Porque son problemas de la intimidad más íntima de la gente. Y de la salud. Muy miserable estuviste hoy, Luis. En algunos aspectos de lo que dijiste. No con respecto a mí. Me refiero a otras situaciones. En una nota de socio del espectáculo. Ventura salió a matar a Tinelli por no hacerse responsables de los conflictos que suceden en el canal. Ya que viene mala leche allá, yo también sé jugar ese juego. No me asusta. A mí no me asusta. Quieren entrar en ese terreno, yo entro. Pero entro del número uno al último orejón. Porque el de arriba, el que está viendo todo esto y se hace el boludo y mira para otro lado. Ese también es responsable. Gustavo Sofovich versus Marcela Tiner. Otro conflicto en la señal de Fitzroy es el que se desató entre los hijos de Mirta y Gerardo. Todo comenzó a raíz de que Marcela no invitó al productor a su cumpleaños. Por lo que su jefe la acusó de ser una traidora. Te dejo un audio ahí que están hablando de que yo hice lo de Marcela Tiner para promocionar algo. Yo no estoy promocionando nada. Yo no quiero trabajar con Marcela Tiner porque no soy feliz trabajando con Marcela Tiner. No me da felicidad, no me da felicidad verla sentada en la silla de Gerardo. Yo no me fui fiel a los principios que tendríamos que haber tenido en dos compañeros de trabajo. Y no estoy promocionando nada. Posteriormente, el productor salió a afirmar que el próximo conductor del clásico programa de televisión va a ser Shea Mamón, el reemplazo de la actual presentadora. La gente te ama, te sigue amando, Córdoba te va a apoyar y vas a hacer... Todos lo aman. Sí, Gustavo. Me acaba de decir, nunca te fuiste. Hermosa. Preguntale quién va a conducir Polémica de la Galván. Shea Mamón. Lo que sí sé, Marcela Tiner no. ¿Te acabas de enterar? Yo me estoy enterando ahora. Yo quiero eso, ese es mi deseo. No, sí, ese es el deseo de Gustavo. Que Marcela no lo conduzca. Ahora tengo problemas con Marcela Tiner. Pero hay espalda y hay pecho para bancárselas. A mí tampoco me invitó al cumpleaños. A mí no me molesta que no me hayan invitado al cumpleaños. A mí se deben echar las pelotas. No, no, a mí me molesta ella. Lejos de enojarse, la conductora buscó poner paños fríos al asunto y minimizó los dichos de su jefe. ¿Cómo estás después de que te recendiera el audio de Gustavo Sotoro? No, no, no. Mirá, yo con Gustavo no me voy a enojar. Cuando necesitan promocionar algo porque fue todo muy colgado. No me voy a enojar jamás con Gustavo. Él tiene una lucha diaria con la vida y lo respeto muchísimo. Estoy acostumbrada en todo este año juntos. Primero fue Babi, después... Te fue bastante difícil este año, ¿no? La convivencia. No, para nada. Para nada. Porque no le doy importancia a alguien que se ofende por más que diga que no, porque no lo invité a mi cumpleaños. Ahí nació todo, ¿no? Mi cumpleaños cotiza en bolsa, por lo visto. Es un señor grande para ofenderse por un cumpleaños y para hacer estas declaraciones. No, bueno, Gustavo es así. Gustavo es pasión, pasional. Ahí nació la discordia. No, no, no. O esa fue la gota. No, 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 no. No, no, no. No nació, no, no nació. Yo lo tomé, que es una escena acá. Acompañé el silencio. Me decían, no contestes, no contesté. Lo hice entrar conmigo. Para que lo diga públicamente. Así fue. Ese programa está grabado. Está en un programa de polémica. Que le dije, no, que venga, Marcela Tinano me invitó a su cumpleaños. No, no te invité. No invité a ningún directivo del canal. Sí a mis compañeros de todos los días. Y él se enojó por eso, porque invitaste a otros. Sí, chicos, pero estamos grandes para dar esta explicación de un cumpleaños. Estamos grandes. Se enojó solo. Yo no me enojé. Entonces, cuando no te enojas, cuando no tenés a alguien del otro lado, no hay lógica. ¿Te sorprendió escuchar eso? ¿Te dolió en algún punto? No, 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 no. Te juro que no. No, no, no. Yo lo entiendo a Gustavo. Te juro que yo lo entiendo a Gustavo y lo acompaño. ¿Y lo hablaste con él? No, no, no. No está en Buenos Aires, creo. ¿Y qué decisión tomaste? ¿Vas a seguir en el programa hasta que termine el programa este año? Por supuesto. Yo voy a seguir. Estoy feliz de seguir en Polémica. Me gusta lo que hice de Polémica. Se va al Aje de América. A mediados de esta semana, Marina Calabró salió a contar que el conductor de BDA no estaría del todo cómodo con la línea editorial del canal. Y que además estaría evaluando dejar la señal para irse a otro medio. Antonio Laje. ¿Sí? ¿Se va de América vos, sí? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Bueno, según la información que manejamos, venía o viene Antonio con algún mínimo chisporroteo con los decisores del canal. Cuando digo decisores, digo bien arriba. No a nivel gerencia, sino más arriba. Bueno. Encargado. Sí. La familia encargada del edificio. Ah, la familia encargada del edificio. Sí, del edificio no del canal. Del canal. Ya lo dijo Cintia Fernández. Entonces, bueno, alguien me comentó que a la familia encargada no le habría gustado, no le habría convencido la bajada editorial de Antonio, sobre todo después de la primera vuelta electoral negra. Es decir, de cara al balotage, cuando ya quedaban dos opciones. ¿Masa o menú? Ah, exacto. ¿Por sí o por no? Sí. ¿Por sí o por no? ¿Y qué no le gustaba a la vida? Y bueno, si uno miraba la pantalla, quizá, quizá podía intuir, podía avizorar que estaba apenas un poquito inclinada hacia el candidato Maza. Para mí porque fueron a comer la noche anterior. Para mí que era por eso. Porque Horacio iba a ser el jefe de gabinete. Sí, sí. Que no iba a ser y que lo desmintió. Sí. Sí, el ministro de Economía. Sí, bueno, no. Hablando en serio, el canal tomó una posición, jugó muy fuerte desde sus noticieros y también desde los programas de actualidad. Y usted vio que Antoine, es Antoine, y el canal se alinea, que me importa, yo digo lo que yo creo. Pero lo cierto es que tiene dos ofertas más. Una acá, en Buenos Aires, yo digo, ¿será de la nación más? Claro, ella es más helística que yo. Cecilia le pone un eufemismo, yo te digo, ¿la nación más? Quizá, puede ser, tal vez. Y otra de un medio de la región. El observador de Uruguay. Y así, así, yo no puedo con el enigmático. Estamos especulando. Estamos especulando. ¿Puede ser esto o puede ser otra cosa? ¿O puede ser esto, básicamente? Bueno, conclusión, se definen estos días a la vuelta de Antoine. Lo están apurando. Vio que los canales en diciembre se desesperan un poco para tener clara la grilla. Antonio le va muy bien en el número, más allá de que en buena parte de su noticiero divide audiencia entre América y A24. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un clic a la campanita de notificaciones.